¡ ADHD! TAMBIATA ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Car brincas esas mezclas! ¡Aaah! Es que es el DJ Bl Golden Que sabrosísimo Y que viva Nariño CARAHOO Maaabooo DJ Bl Scott Porque si, porque no, la muere ya de Porque si, porque no, la muere ya de Con un beso y cuatro reales, se resuelve un sabor Con un beso y cuatro reales, se resuelve un sabor Hasta el día no me voy, no seré Hasta el día no me voy, no seré Llevándome la guareña, aquí tengo el corazón Llevándome la guareña, aquí tengo el corazón Es que es el DJ Blade, que sabrosísimo Y que viva Nariño, carajo Y que viva Nariño Y que viva Los carnavales se viven mejor Con las mezclas del DJ Play DJ Play El hay, los ajices con Lalo Maya Con amor pasandona Con amor pasandona El hay, los ajices con la lomaya, con amor pasando más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!